salieron los convocados de la Selección Colombia vamos a leerlos una convocatoria lógica y centrada y no se llevaron a Falcao y no se llevaron a Falcao Álvaro Montero Montero, Vargas, Mier, Cuesta Borja, Muñoz regresa Daniel Muñoz, Davinson David Machado, James Rodríguez Hamilton, Campas esta vez este es el revulsivo no llamaron otra vez a Juanfer Lerma vuelve Arias para el segundo partido Lucumín Carrascal, Castaño Luis Díaz, Luis Sinesterra Mateo Zuribe, Rafael Santos Borré Richard Ríos, Santiago Arias Willardita Gerson Mosquera y Néstor Lorenzo el técnico de la Selección Colombia ¿Faltó alguien? Yo creo que no se llamaban a Falcao fantástico, porque si no lo llaman ahí estaban ellos que vienen haciéndolo bien lo que es Casierra y Córdoba siempre hay algún nombre que pueda faltar hemos venido hablando desde hace rato de Preciado por ejemplo que se viene destacando mucho en su equipo no lo llaman algunos incluso logran mencionar al Cucho Hernández pero por ahí son un par de nombres que si están pues bien pero los que están aquí de delanteros a mí me parece que han hecho un mérito Córdoba, Casierra bueno, Borré de la confianza del técnico y viene a anotar un gol también entonces si Borré no estaba era raro no verlo en la convocatoria teniendo en cuenta la confianza que tiene Néstor Lorenzo en él pero de resto a mí me parece una convocatoria de las más sensatas del técnico por el recambio por lo que hemos venido viendo que Borja esté bien porque viene jugando con su equipo el Braga Cristian Daniel, sí Cristian Miguel no no, Miguel no y bueno igual y Miguel y Cucho son los que marcan goles Miguel, Cucho y Preciado son los que están marcando goles y no los tienen en cuenta ya después lo de Marco Pérez pero es que acá está Córdoba y Casierra que hacen goles en Europa y obviamente es un nivel un poco más alto que anotar en acá en la Liga de Sudamérica acá tengo un dato que de todos los delanteros que están mencionando el que mejor registro tiene es Casierra lleva 12 goles y 4 asistencias en 19 partidos es decir una con un promedio de gol por partido cada 85 minutos Casierra de pronto más apuntado a Paraguay ¿no? puede ser no llaman a Durán porque Durán viene ahí como todavía como en el tema de la adaptación a su equipo Unai Emery dijo que era una tarea para él ya se puede imaginar todo el manejo que le tiene que dar a Durán en Aston Villa yo no veo a Durán como 9 todavía le falta para mí todavía le falta y le han dado oportunidades le han dado oportunidades a Casierra y a Córdoba sí es que es que en el momento que pueda ser la sustitución de Borré ahí es cuando tiene que apostar a Córdoba o a Casierra porque ya no está Durán que lo manda por derecha y juega con falso 9 yo dudo que vaya a meter falso 9 otra vez teniendo estos dos no es que no no debería la verdad Juan no debería pero viene manejándolo lo viene manejando por lo menos Borré estaba mucho más inclinado a la derecha en los últimos partidos con Uruguay creo que fue el compromiso con Ecuador o sea no ha tenido un referente referente de Ari en pocas palabras en la selección Colombia en estos dos partidos recién y seguirá parece que fue ante Uruguay pero en los dos partidos hizo la misma función sí 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 fueron la misma función para mí para mí juegan compañero el killer Miguel Ángel Borja yo creo que merecía la convocatoria Miguel Ángel es más porque este equipo o esta selección no tiene gol pero por encima de él tiene más goles los que están el que menos goles tiene es el titular sí la estadística dice que tiene más goles los que convocó Néstor Lorenzo pero el tema es que cuando están en la selección los están haciendo o lo están demostrando es que no los meten primero no los meten y el titular es el que menos goles tiene probemos con Borja ya no lo van a probar con Borja ya para esta tampoco hasta el otro año padre pero si no prueban con los que ya convocan que vienen haciendo goles ahora con Borja que no lo han convocado sí total porque no juega porque no juega a veces o sea hay partidos que no juega Borja Borja sabe lo que es vestir la camiseta de la selección pero él también estuvo implicado en los siete partidos que Colombia no notó goles sí es también verdad también es verdad por ahí incluso por encima pero Juan ahorita algo claro es que todavía no hay ese nueve goleador no lo hemos encontrado por encima de Borja para mí incluso está en el Cuchi y Harold Preciado para mí también hoy también para mí también hoy Harold Preciado más que todos es más si me preguntas a mí yo convoco primero a Harold Preciado que a Casierra y a Córdoba a mí a mí a mí a mí a mí si yo fuera el técnico si yo pasaría a la lista si Sergio Luis Ángel o Vadit fueran Carlos Lajud yo le entrego la lista públíquela así así yo llamaría Preciado porque me parece más killer juega más al fútbol es un man que se mueve conoce a Rafa Santos Borré pueden jugar juntos me parece que los dos están ahí para 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 poder tener una oportunidad pero es una convocatoria sensata si no sensata de la de la de la mejor que ha hecho el profe Néstor Lorenzo desde que está a cargo de la selección Colombia y uno por lo menos ahí empieza más o menos a a cranear cuál puede ser ese titular con con Brasil obviamente Camino Vargas en el arco Cuesta y Davinson cierto ahí en en defensa o no llamaron a Jerry Mina por ejemplo no llamaron a Mina pero apenas empezó a y ya estaba jugando y tener ahí sus sus oportunidades pero está la semana pasada que juega Cuesta y Davinson la defensa si igual está Lucumí pero se acaba de recuperarlo ya nuevamente Cuesta Lucumí sería lo ideal para ti si para mí si para mí Cuesta Lucumí sería tu defensa yo para mí si o sea me llama más la atención pero crees que él va a utilizar a Davinson y entiendo que usa Davinson ahora Davinson con Lucumí